Hola chicas y chicas suscriptoras, suscriptores, suscribiros a mi canal siempre se agradece, activad la campanita si Youtube os notifica de mis videos a las 2 y 47 de la tarde, siempre ya no me acuerdo, el miércoles, nada más que lo veáis seguido, es que hoy lo he enrapado, ya se que no es por acá, y lo tengo que llenar la serie, y lo he enrapado, ya se que no es por acá, y lo he enrapado, y lo he enrapado, ya se que no es por acá, y lo he enrapado, y lo he enrapado, ya se que no es por acá, y lo he enrapado, he enrapado, magazines, y lo he enrapado, ya se que no es por acá, y lo lo he enrapado, ya se que es miércoles, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomamos la tercera salida ¿Vale? Voy a decir una cosa, a ver... No todos los días vais a tener vigis en el canal. Vais a tener día sí, día no. Hoy tenéis de camiones, mañana igual de frío para aquí. Vais a mañana. Nada. Es que me quedé lo he visto. Yo subo la plata. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a esperar un minuto más, pero dos minutos más, perdonad. Para que veáis, Resus 4116, puntos con Ops 100, perdonad. Para que veáis. Gracias. Gracias. Gracias.